hola a todos amigos de youtube soy raúl x pro y bueno hoy os traigo aquí una carrera con mi amiga celia saluda y bueno siempre si tengo el t20 yo soy un hacker yo yo siempre en mi ocorre más que es tuyo venga va para darle emoción porque te voy a esperar y te voy a dejar pasar ja que ja que el dinero tú ya me gustaría a mí aunque aunque pudiera meterle vos menú a la play y eso no lo haría si te puedes que más los poes sabes que yo utilizo muchos hacks los perros toque pero esto que y pero aparte de correr hay que saber manejarlo pero si te has chocado tú solita en la en la repetición está toma anda te voy a esperar pero tía tampoco te pases te espero pero no soy imbécil no soy tonto venga venga volvemos a darle emoción es que que es es que es zig zag un zig zag ya está ya me lo adelanta otra vez toma ¿quieres que te vuelva a esperar? no eres mi mensaje del david del david del david ahí volando mira esto mira esto que te voy a hacer hay mierda te quería dar por detrás sabes es decir que es decir ala te pongo bien y todo te me vas a adelantar te pido a mi se chica tu coche ya está ala pero tío como si te toca el sentorno tienes que ser un distante es que la no mejora la velocidad solo la aceleración pero nada me vas a pillar porque está puesto lo de alcanzar si tío es re muy bueno ahí se te ve caer BAM has visto los botitas más de agua no se puede subir más 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 venga va te voy a esperar un poquillo otra vez que no me esperes que después que si yo soy un caballero pero tu tampoco me choques voy a saltar delante mía mira ve que aquí me traes mía mira ve mira ahí esta la meta ya lo he levantado si pero no has caído bien voy a ganar voy a ganar y tu no bueno si queréis que gane darle like y esto ha sido todo por hoy no tío darle like suscribiros y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video y no hay que pedir bien bueno hasta la próxima di like que he perdido di like que he perdido yo di like no ni caso dale like no hombre venga Adiós